y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y entonces ya te he mostrado todos los detalles de la preventa para que tengas en cuenta al momento de comprarla y también detalles principales los premios que estarían llegando dentro del pastel y muy importantes y ahora te voy a enseñar más curiosidades para que tengas en cuenta los diseños efectos que estarían dentro del pastel y comenzamos con esta casaca del género femenino pues está cool me ha gustado el diseño pero lamentablemente no oculta el chaleco como ya sabemos tenemos este hermoso avatar pues el diseño agradable también manifiestan la bss tenemos la llegada de este paracaídas también y en lo personal el diseño está algo loco pero bueno tenemos este avatar de la calaverita tenemos esa casaca vean nada más pues sería épico que pueda ocultar el chaleco y ahora tenemos esta skin del género femenino lo cual muchachos muy importante este tapabocas es separado del cabello lo cual en el género masculino pues solamente hay cuatro piezas pues que te digo esta skin del género femenino está mejor y ahora tenemos esta xm 8 pues que te digo compañero el silencio lo dice todo pues hasta ahora no se manifiesta ningún emote dentro de este pastel y cabe resaltar que no estaría llegando y ahora estamos viendo esta hermosa tabla papus pero déjenme saber en la caja de comentarios ustedes qué opinan al respecto y ahora tenemos ese fondo y también la caja de muerte muy importante vean el diseño la iluminación de esa proyección pues está cool y ahora tenemos también las siguientes tabla y ahora tenemos la mochila vean nada más este diseño level 3 tenemos también el level 2 y por último el level 1 pues muchachos déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes al respecto de estas recompensas ok desde ya podemos visualizar que la recompensa para el pase free pues sería la mochila normal y ahora tenemos la skin del género masculino pues muchachos que les digo este skin no me ha gustado para nada y ahora hay un gran detalle dentro del paz elite este icono del samurai pues voy a ellos vamos a seguir viendo y entonces al darle clic al icono del samurai dentro del paz elite nos va a aparecer este apartado lo cual indica lo siguiente recoge insignias para desbloquear el nuevo modo y tenemos esta silueta de un samurai pues muy hechos recordando modalidades que estaban dentro del servidor avanzado se manifiesta también el samurai y en todo caso estás viendo tus pantallas esta modalidad pues era una modalidad al estilo del zombie pero un poco más difícil y en todo caso también especifica el conteo global de estas medallas pues tenemos también en este apartado pues diversas cantidades que van a ir aumentando en el transcurso de los días obviamente cuando el pase elite esté ya disponible y por último tenemos pues ya este logo sería pues muy hallos al momento de llegar a todas estas medallas desbloquear esta modalidad y ahora es lo que se puede entender dentro de este apartado y en otras noticias garena de la región de brasil acaba de publicar la llegada del nuevo mapa kalahari y en todo caso estaría disponible a nivel global el primero de enero del 2020 y ahora que ya sabes las curiosidades dentro del pase elite diseños efectos y entre otros también con esta llegada del nuevo apartado dentro del pase elite déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao